La Administración Federal de Ingresos Públicos, sumándose Santa Fe al resto de las provincias en lo que es el fortalecimiento de los servicios de recaudación. Consideramos que este es un buen resultado, un buen resultado para regularizar una situación que debía ser regularizada, era también un compromiso del Presidente de la Nación y permite seguir dando pasos para fortalecer la recuperación productiva que en la provincia de Santa Fe vemos que es fuerte, vemos que es fuerte desde el empleo y junto al Gobernador seguimos trabajando para potenciar este sendero de crecimiento con generación de empleo por el cual está la Argentina. Gobernador. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Lo acaba de decir el Ministro. Culminamos una reunión con el Presidente de la Nación que es el cierre de varios meses de trabajo con todos los equipos de la provincia y los del Ministerio detrás de llegar a un acuerdo con el fallo de la Corte Suprema de Justicia y en fines de año pasado estableciendo la forma en la que debían actualizarse esos montos. En ese momento la deuda estaba en el monto que da el Ministro, eso se ha actualizado al día de hoy, ese monto llega a los 151.800 millones de pesos que serán cancelados en el acuerdo firmado aquí a través de bonos, bonos actualizables por ser. La manifestación de acuerdo se va a expresar claramente en la presentación conjunta de la parte legal del Ministerio de Economía con la parte de nuestra Fiscalía de la provincia en la presentación ante la Corte Suprema de Justicia del acuerdo alcanzado. Es para nosotros la instancia final de un proceso que la tuvo la provincia de Santa Fe en un reclamo de largo tiempo ante la Nación y llevando la instancia después de ese reclamo administrativo que iniciara el exgobernador Jorge Obey, la presentación ante la Corte Suprema que hiciera el exgobernador Wiener, y un proceso donde Santa Fe a lo largo del tiempo mantuvo esa vocación intacta de alcanzar un acuerdo detrás de lo que entendía era un legítimo reclamo. Ha sido, como bien dice el Ministro, un compromiso asumido por el Presidente de la Nación en su campaña en Rosario, en la Facultad de Derecho, donde celebró un acuerdo con todos los candidatos a gobernadores o gobernadores electos en su campaña, donde ratificó 5 compromisos con cada uno. Uno de los compromisos formalizados con la provincia de Santa Fe fue este, el llegar a una instancia de cancelación que había sido muy reclamada en los periodos anteriores y sin ninguna respuesta positiva. Creo que es una instancia que nos permite regularizar una situación, una instancia que a su vez le permite a la provincia de Santa Fe alcanzar un acuerdo en el que resguarda el valor de su deuda, y a su vez regularizamos también en este marco un esquema como el resto de las provincias, de estar contribuyendo con el sistema de recaudación nacional a través de la AFIP, con los mecanismos que lleva adelante para la mejora del sistema recaudatorio, particularmente de los impuestos federales. Muchas gracias, gobernador. Buenas tardes. Mariel Dilenarda, de Radio Mitre. Si me permite, gobernador, voy a ir con el ministro. Hay muchísima gente seguramente esperando su presencia, su aparición, sobre todo después de estos días, y sobre todo después de la disparada de los distintos tipos de dólares. Me voy a centrar en tres puntos nada más. ¿Cómo cree que puede afectar o cuánto se puede trasladar a precios la disparada de los distintos tipos de dólares? Si hay preocupación, y lo habló con el gobernador, por las economías provinciales que tras las medidas del lunes, este cepo a las importaciones, dicen que puede paralizar esas actividades. Y bueno, si puede llevar o no tranquilidad, que con las medidas que se están tomando desde el gobierno, se puede pasar esta crisis. Bueno, gracias por la pregunta. La Argentina viene viviendo un proceso de recuperación que es muy fuerte, que se da a lo largo de todo el territorio federal, crecimiento económico con generación de empleo. El año pasado el producto de nuestra economía creció más de 10%. Se generaron alrededor de 1.150.000 puestos de trabajo. La tasa de desempleo se redujo de 13,1%, que es el valor que había alcanzado en el primer semestre de 2020, a 7%. Hubo un crecimiento muy fuerte también de la inversión, que creció 32,9% en el año 2021. Y este crecimiento continúa en el año en curso. Para poder darle continuidad a este proceso de crecimiento económico con generación de empleo, y poder construir las anclas que la Argentina necesita para atacar la problemática de la inflación, es necesario poder fortalecer la acumulación de reservas. Por eso, y en el contexto de eventos externos que fueron disruptivos en todo el mundo, la guerra en Ucrania, lo que hicimos en las últimas semanas fue realizar un conjunto de acciones desde la política macroeconómica que apunten a este objetivo de poder fortalecer la acumulación de reservas, y que así la Argentina pueda continuar creciendo en cadene 3 años consecutivos de crecimiento. Algo que no ocurre desde el periodo 2009-2011. Hemos dado un mensaje muy claro desde el punto de vista de la política fiscal. Se necesita conjugar una política fiscal que continúe apuntalando esta fuerte recuperación y que le permita al Estado financiar lo que es esencial para el desarrollo económico al mismo tiempo que el Estado se fortalece ordenando sus cuentas públicas. Hoy la Argentina necesita poder reducir el déficit fiscal primario y se emitió un decreto de necesidad y urgencia que actualiza el presupuesto del sector público nacional, de la Administración Pública Nacional, para darle un carácter de mayor consistencia a la política macroeconómica. Lo mismo con la política monetaria. Hubo una readecuación de toda la estructura de tasas de interés para justamente apuntalar el objetivo de acumulación de reservas y mayor estabilidad cambiaria. Y se completó este esquema con adaptaciones de las políticas de administración del comercio exterior. Hacía referencia a este punto. Y aquí lo que se ha hecho justamente es para el universo de pymes, aquellas pequeñas y medianas empresas que importaron no más que un millón de dólares durante el año 2021, se flexibilizaron las condiciones para acceso a divisas. Antes de la medida del día lunes, las pymes solamente podían acceder de forma inmediata a divisas por un valor de hasta 105% de lo que habían importado el año pasado. Y eso se elevó a 115%. Al mismo tiempo, otro conjunto de importaciones, como es el caso de los bienes suntuarios o las que tenían licencias no automáticas, pasaron a tener el mismo esquema que tenían el resto de las importaciones con el objetivo justamente de poder fortalecer las reservas internacionales. Siempre que se toma una medida de este tipo, hay una reacción inmediata por parte de los mercados que va en un sentido y hay una reacción de las reservas que va en otra hasta que después se va acomodando. La reacción en los días que pasaron fueron las esperables. El resultado que vemos hoy es que en tan solo tres días se acumularon más de 900 millones de dólares de reservas internacionales. En el día de hoy, alrededor de 580 millones de dólares de acumulación de reservas internacionales. Y esperamos que en el día de mañana y en las próximas semanas este proceso continúe en la senda en la cual proyectábamos, que es una senda en la cual la Argentina va fortaleciéndose a partir de la mayor acumulación de reservas. Tuvimos en el día de ayer una muy positiva licitación de instrumentos del Tesoro. Se pudieron refinanciar todos los vencimientos del día de ayer. De hecho, hubo un 2% de financiamiento neto positivo. Y esto también construye mayor estabilidad. Se está logrando aquello que el Gobierno Nacional plantea que tiene que ser una política de la Argentina entera, una política de Estado, que es apuntalar el desarrollo del mercado de títulos públicos. En nuestra moneda, esto lo hablábamos previamente con el Gobernador Omar Perotti. Esto no solamente importa para la capacidad de financiamiento del Estado, de sus políticas públicas, de invertir en educación, en salud, en obra pública, sino también que es un ancla para el desarrollo del mercado de capitales local. Para que las empresas que en la Argentina día a día invierten, generan trabajo y construyen futuro, tengan más capacidad de financiamiento de sus inversiones. Y lo que ocurrió en esta semana es un resultado positivo en esa dirección. Por lo tanto, la dinámica que vemos hoy es una dinámica de tendencia de fortalecimiento de las condiciones de estabilidad. Con un país que está acumulando más reservas, fortaleciendo sus posibilidades de financiamiento. Y ese es el camino que va a permitir lidiar con la situación de brecha cambiaria, lidiar con los distintos desequilibrios macroeconómicos que se generaron en la Argentina cuando se tomaron endeudamientos brutales, insostenibles en moneda extranjera, sin que aumente la capacidad productiva del país. Hoy no pasa eso. En el 2019 la Argentina exportaba 59 mil millones de dólares de bienes. Hoy ya exporta más de 80 mil millones de dólares y proyectamos casi 90 mil millones de dólares de exportaciones de bienes para este año. Y no solamente por el aumento de los precios de lo que la Argentina vende, sino también por el aumento de los volúmenes. Es decir, que vemos al país en la senda del progreso y se han tomado medidas que van a fortalecer esa senda de progreso. Sí, buenas tardes. Claudio Leveron, de Radio Nacional. Gobernador, en el día de hoy Vicentín dio un comunicado señalando que llegó a un acuerdo con los acreedores, por lo menos con el 67% de los acreedores, habló de productores y de bancos extranjeros, no de la banca pública. Me gustaría saber primero si el gobierno provincial va a cuestionar este acuerdo, teniendo en cuenta que la banca pública no parece haberlo acompañado. Y al ministro me gustaría saber su opinión sobre ese tema, porque tengo entendido que desde el gobierno se estaba planificando algún tipo de estrategia relacionada a volver al camino de intentar llevar una especie de estatización de Vicentín. Voy a ser muy breve con la respuesta. Usted conoce muy bien que estamos en una instancia donde la Corte Suprema de Justicia de la provincia ha tomado el caso para el análisis. Se ha abocado a esa situación, una situación que se da muy excepcionalmente. Por lo cual es donde estamos viendo qué es lo que se decide con respecto al concurso que se está llevando adelante, a quien está conduciendo ese concurso. Por lo cual en ese marco seguramente se deberán tramitar o no cualquiera de los acuerdos que usted plantea. Por lo cual allí seguramente la ratificación de sus acuerdos es lo que permitirá saber en definitiva qué certeza tiene estas expresiones de acuerdos logrados. Gracias por la pregunta. Yo simplemente le digo que este es un tema que está en manos de la justicia y nosotros desde el Poder Ejecutivo Nacional somos respetuosos de la división de poderes. Última pregunta. Buenas noches. Brenda Struminger de Infobae. Quería preguntarle al Ministro si en el marco de la actual crisis cambiaria y de los fuertes ruidos que hay políticos en el gobierno, en el frente de todos y está asegurada su continuidad en el gabinete y qué piensa de las presiones que llegan de parte del sector del kirchnerismo y del masismo para que supuestamente el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, sea a cargo de un superministerio de Economía como estuvo trascendiendo en los últimos días. Y para el gobernador preguntarle qué piensa sobre el paro que acaba de anunciar la mesa de enlace por la falta de gasoil que afecta al transporte de carga. Gracias. Bueno, gracias Brenda por su pregunta. Justamente hace dos días tenía una muy interesante entrevista en un programa de radio y te voy a responder lo mismo que planteaba en su momento. Ese tipo de preguntas forman parte de una agenda que no es una agenda nuestra, no es una agenda mía, sino que es una agenda de ustedes desde su trabajo de periodistas. Mi agenda es dedicarme día a día a gestionar la política económica para mejorar la calidad de vida de las argentinas y los argentinos. Y trabajo con el presidente día a día en poder lograr que nuestra gente viva mejor. Gracias. La verdad nunca es una buena noticia que algún sector tenga que recurrir a una medida de fuerza o expresar una medida de fuerza. Soy alguien que cree profundamente en el diálogo. Eso no quita que uno no reconozca que hay dificultades y ha habido dificultades en el tema de la provisión de combustible en momentos críticos para la actividad del sector, la coincidencia en tres meses de la cosecha fina, la siembra, perdón, de la fina y la gruesa. ¿Qué nos da? Nos da un movimiento en la siembra, nos da un movimiento importante en todo el tema de la cosecha, nos da un movimiento de los transportistas hacia los acopios o hacia el puerto que es de una dimensión muy diferente al resto de los años. En esos meses es donde hemos tenido estas dificultades. Creo y uno va a ratificar siempre la vocación de diálogo para encontrar con sectores particularmente estratégicos para el momento que vive la Argentina. Lo que el Ministro acaba de plantear tiene que ver con un importante ingreso de divisas y es uno de los sectores, el sector agroalimentario, el sector agroalimentario exportador, uno de los que aporta y fuerte a ese esquema de divisas. Por lo cual, ojalá podamos tener los argentinos con los sectores estratégicos el mejor esquema de diálogo, que podamos sobrellevar ciertas situaciones de dificultades adicionales a las vividas con pandemia que nos ha generado la guerra y cierta coordinación que quizás haya que mejorar para que una situación donde particularmente la falta de combustible no nos afecte ni se dé en los momentos picos en uno de los sectores estratégicos. Creo que habrá que redoblar los esfuerzos y cada uno de nosotros seguramente en esto siente que podría haber hecho más o podría haber corregido alguna acción para llegar a tener mayor fluidez en este tema. Creo, y lo habíamos planteado en su momento, la Nación ha incorporado la provisión de los biocombustibles. Creo que el crecimiento hacia los aportes de las pequeñas y medianas empresas es un camino a continuar, es un camino a fortalecer de las empresas que tienen hoy la habilitación para el mercado externo y excepcionalmente se las habilita para el mercado interno a fin de contar con mayor volumen. Me parece que tienen ellas un campo enorme de crecimiento internacional también. Y tenemos en la Argentina la posibilidad de aprovechar distintos tipos de combustible. Ojalá podamos hacerlo de la manera más inteligente. Cómo aprovechamos lo que tenemos, cómo aprovechamos el combustible proveniente de los fósiles, cómo aprovechamos el gas plenamente y cómo vamos abriendo una puerta a la provisión de los bio, a la provisión de todos los combustibles con carácter más sustentable. Creo que la Argentina tiene esa posibilidad y el aprovechar lo existente, el generar un consumo muy fuerte en un combustible de transición como va a ser el gas, nos parece central y apropiado. Y abrir la ventana a los combustibles que la Argentina tiene potencial para hacerlo, como los bio, independientemente que a veces las discusiones que son un poco más caras. Yo creo firmemente que el cuidado del ambiente es uno de los elementos a sumar en esta provisión de combustibles y tiene la Argentina esa potencialidad de tener un mix para poder hacerlo. Ojalá coordinemos bien eso y tengamos no solamente superado el mayor nivel de provisión de combustibles para el mercado interno, sino el mayor saldo exportador, que estoy convencido, los biocombustibles son una de las puertas importantes y particularmente hacia el mercado europeo. Muchas gracias. Gracias.